Esta semana vamos a regresar a uno de mis temas favoritos, la personalización de Windows. Y es que con tan pocas y tan sosas opciones visuales, Windows no es precisamente la alegría de la huerta en cuanto a sus posibilidades para adaptar a nuestros gustos, sus iconos, sus ventanas o su fondo de pantalla. Lively es precisamente una de esas herramientas capaces de llevar más allá las posibilidades de la interfaz de Windows 10, permitiéndonos colocar como papel tapiz imágenes en movimiento. Si queréis saber más poneos cómodos y sed muy bienvenidos a Dr. Windows. Lively Wallpaper es un programa para convertir vídeos, imágenes GIF, emulaciones en Javascript, código HML o direcciones web en un fondo de escritorio animado. Desde su web en GitHub, donde además podremos encontrar una serie de ejemplos para su aplicación, nos podremos descargar una versión portable o instalable compatible con cualquier versión de Windows 10 y Windows 8.1. Os dejo los diferentes enlaces de descarga en la descripción. Si optamos por la versión portable, tendremos que instalar por separado y de forma manual la última versión redistribuible de Visual C++, que encontraremos en la misma página de descarga. Una vez instalado, Lively queda configurado para iniciarse automáticamente con Windows. Para aplicar cualquier tema, solo tendremos que seleccionarlo en la ventana de Lively. Para acceder a su interfaz y poder cambiar el fondo y sus opciones, haremos clic derecho sobre el icono en el área de notificaciones de la barra de tareas. Nada más finalizar la instalación, si hemos optado por una versión previa a la 1.0, Lively nos ofrecerá actualizarnos a su última versión, que solo es compatible con Windows 10 1903 o superior. Si no deseas realizar esta actualización, puedes marcar la casilla que te permite ignorar la nueva versión 1.1.8.0 del programa. Esta versión requiere adicionalmente del componente de escritorio.net para funcionar, que se instalará de forma automática. En las últimas versiones, al finalizar la instalación o actualización, se nos mostrará un asistente donde podremos desactivar el inicio con Windows, el tipo de interfaz de usuario, normal o ligero para ordenadores poco potentes, y ya podremos acceder al nuevo y más reciente Lively Wallpaper. Además del evidente cambio en lo visual, esta versión ofrece vistas previas animadas de los fondos instalados. Como en la versión anterior, solo tendremos que hacer clic en cualquiera de ellas para aplicarla a nuestro escritorio. Los requisitos en cuanto a potencia de la máquina para mover cada uno de los fondos con fluidez varían según su naturaleza. Para las máquinas más modestas, los fondos más difíciles de manejar son las simulaciones complejas, como la de esta medusa. Algunos de los fondos basados en HTML o Javascript pueden personalizarse. Si hacemos clic derecho sobre ellos, veremos el menú de opciones disponibles. Por ejemplo, en el fondo Ripples no solo podremos configurar su aspecto gráfico, sino que también deberemos especificar la ubicación y la clave API que obtendremos en Open Weather. Las posibilidades variarán en cada uno de los fondos. En la esquina inferior izquierda tenemos el icono que da acceso a las opciones del programa. En el apartado General podemos cambiar el idioma al español y configurar aspectos como el tamaño de las vistas previas, el tipo de interfaz o la carpeta donde se guardarán los fondos de pantalla. En rendimiento podremos configurar cómo responden los fondos a las aplicaciones de pantalla completa. Lo normal es que se pongan en pausa, ya que de esta forma no consumirán potencia de la CPU o de la GPU, pero podemos cambiar este comportamiento según diferentes situaciones e incluso hacerlo por aplicación. La sección fondos de pantalla nos permite escoger cómo se adaptarán a nuestra pantalla los fondos, cómo se reproducirán y cómo podremos interactuar con ellos en el caso de que estos lo permitan. Finalmente, en la sección audio podremos especificar el volumen del sonido en caso de haberlo y si se reproducirá siempre o solo cuando el escritorio esté en el foco. Y en bisceláneo, activar o desactivar el icono de la bandeja de sistema o activar el menú para desarrolladores, ya que LIFLY es de código abierto. Añadir un fondo de pantalla es sencillo. Basta con arrastrar el recurso hasta la biblioteca de LIFLY o pulsar en el icono agregar fondo de pantalla para buscarlo con el explorador de archivos. Hacemos clic en navegar, vamos a la carpeta en donde está el archivo a importar y lo abrimos. Antes de proceder con la importación podremos darle un título y otros metadatos, así como crear una vista previa, una opción que viene activada por defecto. Ok y ya podremos disfrutar de nuestro vídeo o animación como fondo de escritorio. El programa soporta casi cualquier archivo o código compatible con Chromium o con el reproductor multimedia MPV. Por ejemplo, podemos agregar animaciones web en HML5, JavaScript o WebGL. LIFLY también es capaz de reaccionar de forma interactiva a los altavoces del sistema o a los movimientos del ratón, como esta animación con efecto de paralaje. Incluso podremos usar sombreadores, ya que LIFLY es compatible con direcciones de shader toy, aunque en este caso algunos pueden llegar a ser demasiado pesados para que el sistema los pueda mover con fluidez. En cualquier caso, podemos abrir el código tanto en local como online, solo tendremos que indicar la dirección de la página que queremos como fondo de pantalla, OK y la animación queda importada incluyendo el sonido. Lo mismo podemos hacer con los enlaces de vídeo online o incluso con transmisiones en directo. Si lo reproducen Chrome o MPV, lo importa LIFLY. Finalmente, si queremos exportar un fondo que hayamos creado para usarlo en otro ordenador o simplemente para archivarlo, disponemos de la función exportar .zip de LIFLY. Con esto crearemos un archivo comprimido en formato zip que posteriormente podremos abrir para instalar fácilmente los fondos. Cada nuevo amigo cuenta para hacer crecer este canal y así poder ayudar a más usuarios como tú ahí fuera, así que si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete y activa la campanilla para no perderte nada de lo que suceda en el video. Aquí en Doctor Windows. ¡Gracias! 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 Gracias.